Hoy celebrar que con este Congreso Nacional de Podología vamos a acoger el congreso más multitudinario que hemos desarrollado hasta la fecha en la estrategia del plan de turismo como destino de congresos. Y eso no es casualidad. Me recordaba el presidente del colegio que hace ya tres años y pico nos dijo «Oye, vamos a traer el congreso a la región de Murcia y va a ser aquí en mi ciudad, en Cartagena. Estamos muy interesados en que sea aquí por muchos motivos, lógicamente porque las instalaciones de nuestro BATEL son únicas y también porque se puede aprovechar la agenda para el conocimiento científico, para el intercambio, por supuesto, de nuevas técnicas, de avances en la profesión, que es la parte que el colegio y quienes organizan controlan mucho mejor, pero también para promocionar nuestra ciudad como un destino de congresos y, sobre todo, para que los congresistas puedan disfrutar de nuestra gastronomía, que puedan disfrutar de nuestra rica oferta patrimonial. Muy pocas ciudades pueden ofrecer 17 museos, centros de interpretación y yacimientos en una ciudad con más de 3.000 años de historia. Así que agradecer, por supuesto, la apuesta que han hecho por la ciudad. Sé que no es fácil llegar. Ese es el hándicap que tenemos y estamos intentando mejorar todas las vías de comunicación, pero estoy convencida que, pese a ese freno y a ese obstáculo que tenemos que solventar, pues cuando se viene a Cartagena, cuando se estalla en Cartagena, estamos ofreciendo desde luego la calidad que requieren este tipo de eventos, de acontecimientos y de congresos y estoy convencida de que todo se desarrollará con éxito. Claro, nosotros tenemos una cita anual, únicamente hacemos una cita cada año, por primera vez la coge la región de Murcia, en este caso con sede en Cartagena, y bueno, es nuestro 53 Congreso Nacional y en él se abordará, pues, evidentemente, toda la temática que envuelve o la figura del podólogo, que a veces es muy desconocido, desde mesas de podología infantil, pie diabético, cirugía, cirugía coguiada, que va a haber una cirugía en directo también, mínimamente invasiva, y luego, pues, talleres donde el congresista también tendrá la oportunidad de adquirir más destrezas o habilidades para la práctica clínica diaria, evidentemente, la parte más amistad, lazos que se unen de gente que viene de diferentes puntos de España, que aquí también, pues, esa es la otra parte, ¿no?, que intentamos ofrecer una ciudad como Cartagena, que se presta a eso, ¿no?, a la cercanía, al trato, que va a acoger perfectamente y con mucha unión a toda la persona que se desplace y que tenga bien acompañarnos esos días.